Pero al Congreso no ha llegado de manera formal. Nosotros tendremos que ver en qué términos llega, para qué sería este recurso y pues para empezar a analizar. Y por supuesto que tendremos que tener reuniones, al menos la fracción parlamentaria del PAN, con el gobernador, con el secretario de Finanzas y con quien sea necesario para poder analizar a detalle esta iniciativa. Lo que sí quiero adelantar a la ciudadanía es que nosotros no somos diputados levantaderos, no tomaremos decisiones sin el previo análisis y además la información a la ciudadanía.